Música Llevan 29 años participando en el Carnaval de Badajoz. Son pacenses y este año apuestan por los festivales. ¿Qué festivales? Vamos a hablar con ellos. Los estudios son Guailuco. Bueno, él junto con Laura es el encargado de la coreografía de Guailuco. Este año, como decía, van de festivales. ¿Pero qué festivales? Vamos a preguntarle a Felipe que es el encargado de haber ideado esta maravillosa coreografía que parece que estáis haciendo footing. Sí, eso parece. Estáis completamente... A tope. ¿No paráis en ningún momento? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Este año intentamos que sea todo siempre muy visual. Festival, con el efecto visual siempre en el baile. Esos en los brazos, a piernas, de la que sea los más movidos. Vamos de festival. Eso te iba a decir, vais de festival. ¿Qué festival? El Burming Man. Es un festival que se hace en América, en el desierto de Arizona. Sí. Viene desde los 60, es un movimiento como muy creativo, donde vale todo, mucho color, creatividad y hemos tirado por esas líneas este año. ¿De quién ha sido la idea? Mía. O sea, que tú también eres el diseñador del traje. Sí. Pues mira qué suerte que tenemos dos por uno. Hablamos del traje primero. Claro. ¿Qué pasa con ese traje? Lleno de colorido, ¿no? Pues de color, digamos que es una base como... Fue un movimiento hippie todo eso lo que empezó en ese festival, pues es como un neo-hippie. Llevado al futuro, llevamos una parte más hippie, más clásica, y la parte de arriba con materiales mucho más modernos, donde destellan la luz, reflejan las luces. Es como muy futurista, ¿no? Sí, la parte de arriba más futurista, perdón, y la parte de cintura para abajo más clásica, por así decirlo. ¿Cómo surgió la idea? ¿Te gustan los festivales a ti? No soy muy de festival, pero viendo películas y algún documental que he visto me llamó mucha atención, pero por eso, porque es algo muy creativo. Hay esculturas, hay mucho color, se permite todo y a mí me llamó mucha atención. La libertad que había allí, intenté fusionar aquello y ha salido el traje. Y ha salido esto, un traje que van a llevar muchísima gente, porque en el cuerpo de baile lo componen más de 100 personas, ¿no? 110, 112 somos. Mucha, mucha gente bailando y muchas nuevas incorporaciones aquí en Guailuco. ¿Qué ha pasado? Pues sobre todo gente joven. Gente joven porque vienen con los amigos de institutos y demás, nos ven, les gusta, y se lo quieren pasar bien y se apunta muchísima gente joven, la verdad. Eso está muy bien. Sí, la verdad es que sí, porque la comparsa crece y es un gustazo. No solamente eso, sino que la comparsa crece, podéis ir relegando también en responsabilidad, que eso también pesa, ¿no? Porque el carnaval requiere de mucha exigencia, de estar muy concentrado durante todo el año, de muchas horas, y tener también la oportunidad, me imagino que... Sí, la verdad es que tener, como se suele decir, cantera. Porque, a ver, nosotros, yo he sido como ellos, yo llegué aquí con 17 años, sin saber nada, y ahora somos nosotros... ¿Cuántos años? Casi 17 años llevo yo aquí. Entonces, claro, la gente joven va tomando el relevo. ¿Cómo está Guailuco? ¿Goza de buena salud? Por lo que veo, sí, ¿no? A pesar de los años, que son 29 ya. Sí, ya estamos muy bien de salud, gracias. Es decir, gente joven, y lo de todos los años, vamos a pasarlo bien, que el público disfrute con nosotros, que es de lo que se trata, ofrecer siempre un espectáculo, porque es de lo que se trata, pero pasarlo bien siempre. Además, Guailuco es una de las comparsas que mejor se ha adaptado a ese cambio, precisamente, que dio el carnaval en su momento, de eso, de dar espectáculo, de cada vez coreografías más complicadas, música más complicada, os habéis adaptado muy bien. Sí, la verdad es que nosotros siempre el desfile lo hemos visto, por así la gente que lo montamos, como si fuese un espectáculo con su principio, su desarrollo, su final, atrezo, ya sean complementos del baile, ya sea estructura, que siempre hemos sido de los más pioneros en ese sentido, en llevar cosas como más grandes de lo normal, pues entonces, seguimos esa línea siempre. ¿Va a haber sorpresas este año? Va a haber sorpresas, siempre hay una sorpresa en el baile, llevamos un elemento que mide unos 12 metros de largo, y hasta ahí puedo ver. Y en sí el traje, siempre jugamos con el traje. El traje es muy importante, ¿no? Sí, siempre, el traje tiene que jugar un punto que nos ayude en la coreografía, como el año pasado, que ya llevamos dos trajes en uno, y el efecto visual lo causó. Pues vamos siempre por esa línea, intentar impactar en ese sentido. Y la coreo que tenemos aquí a nuestras espaldas, vente conmigo Felipe, que saquemos un poquito la coreo detrás. ¿Cómo la habéis sacado? ¿Entre Laura y tú? ¿Hay una comisión de baile? Sí, a ver, aunque yo sea más la cabeza visible, Laura Linares siempre está conmigo desde hace muchísimos años, este año también tengo a María Arias, que es la vocal que se encarga de los materiales del traje. Nos reunimos, vídeos, intentamos sacar la idea con toda la música que nos da el vocal de música. Es una idea ambigua, porque es un festival, es muy libre, no hay un baile nada marcado. Entonces, es movimiento muy amplio, muy místico, cañero, porque incita la felicidad, la alegría. ¿Cuántos ritmos lleváis? Pues creo que llevaremos seis, como siempre, siempre andamos en los seis minutos, siete minutos de desarrollo de desfile, y creo que este año vamos por la misma línea. Y además que no paráis en ningún momento. No, hay momentos un poco más suaves, pero... Pero no. No, parece que... Por lo que estoy viendo, no. Lleváis un ritmo ahí muy constante. Sí, eso está muy bien. Sí, la verdad es que sí, porque la gente se motiva. La gente se motiva y cuando el público se motiva contigo, más aún. O sea, entonces, es divertido. Volviendo al traje que habéis elegido este año de festival, ¿qué colores habéis utilizado? ¿Qué materiales? Pues colores, perdón, mira, tono metal, los metálicos, es que hay ciertas piezas del traje que cambian de color según la luz, que son las piezas más especiales... Tornasoladas, que se dice, ¿no? Sí, hay verdes, hay fucsia, hay flúor, o sea, hay verde, o sea, hay una mezcla ahí... Muy eléctrico todo, ¿no? Muy eléctrico, muy festivalero. Mucho metal, brillantes, piedras... Cosidos, pegados, de todo... Cosido y pegado, porque la base no permite pegar nada, entonces hay que coser. Entonces va todo cosido a las bases. Más mérito todavía y más trabajo. Exactamente, y la base, aparte, es una base lisa, hemos tenido que pintar las telas. ¿A mano? A mano, con dibujos y demás, símbolos del festival... Tela, tela lo que tenemos aquí en Guailuco. Vamos a la música, a ver qué nos cuentan. Bueno, Esteban es el encargado de la música y aparte del saxofón. Correcto. No soy el encargado de la música, pero sí yo soy el que toca el saxofón. Muy bien, pero eres el que has querido hablar. Soy el que... Me han nombrado presidente este año, entonces pues me ha tocado hablar. Estás a todo, porque el presidente lo mismo te habla de la coreo que de la música, que de lo que haga falta. Yo estoy por lo que tenga que estar. Para eso está un buen presidente. Hombre, lo intentamos por lo menos. Esteban, ¿qué tal este 2020? ¿Cómo vas? Bien, bien, todo perfecto. De momento trabajando, sacando ritmos e intentando llevar los ensayos lo mejor posible. La gente, bueno, pues va respondiendo. Viene todo el mundo a su hora, cómo tiene que venir. ¿Son responsables? Hay de todo, pero la mayoría sí. ¿Qué es lo que importa? Sí, hombre, sí. Es que si no, esto tiene que tirar para adelante como sea. Y si no son responsables, cuesta mucho. Y al final no sale. Entonces, poquito a poco, vamos cogiendo ritmo, vamos cogiendo muchos más días de ensayo. Pero bueno, va bien, va bien la cosa. Nosotros que tenemos el privilegio de ver todos los ensayos, hemos visto el vuestro también, igual que el de otras comparsas que ya hemos ido. Y lo lleváis bastante, bastante bien. Bastante pulido. Y yo creo que va a dar buen resultado en este carnaval, ¿eh? Bueno, faltan cositas todavía. ¿Pocas? Pocas, pero algunas faltan. Habéis visto parte del baile, habéis visto parte de la música. Quedan más cosas por sacar, quedan más cosas... No lo podemos enseñar tampoco todos. Claro, tenéis que guardar el factor sorpresa. Eso, eso, pero bueno, lo que llevamos, lo llevamos machacado e intentando siempre hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, la música que habéis sacado este año es original, son adaptaciones, hay un poco de todo, porque bueno, vamos de festivales. Vamos de festival y bueno, hay un poco de todo. Tenemos adaptaciones de canciones conocidas y llevamos también, bueno, la percusión es toda inventada, es toda propia. Y lo demás, sí, son versiones de canciones que todo el mundo va a saber cuáles son y las van a conocer y que canten con nosotros, que bailen con nosotros. Eso se trata, ¿no? Que cada vez queremos que la gente se anime más y que os acompañe. Sí, no, claro, esa es la historia. Es que a la gente le guste lo que hacemos, le guste nuestro baile, le guste nuestra música. Siempre alguno se anima, déjame tocar, déjame... Pues eso es lo que queremos, que la gente se divierta con nosotros y que le guste lo que hacemos. Bueno, hay un cuerpo, igual que de baile, de música, bastante amplio este año. Hay mucha gente tocando. ¿Eso es bueno, malo, regular? Eso tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena, que suena bastante bien y cualquier fallo mínimo, pues se te tapa. Y la parte mala, bueno, es que tienes que poner de acuerdo a mucha gente y al principio cuesta un poquito. Una vez que ya coges rodaje, esto ya va para adelante solo. Pues nada, nosotros nos gustaría despedir el reportaje tocando un poquito. ¡Gracias!